Mi piñata es la mejor, no hay ninguna como mi piñata Mi piñata elimina a los grupos asesinos y a los dragones sombra Mi piñata derrota a la tuya en el pasado Mi piñata es la mejor, no hay ninguna como mi piñata Mi piñata elimina a los grupos asesinos y a los dragones sombra Mi piñata derrota a la tuya en el pasado Llena de puras vidras del cosmos, mi piñata navega a los cóncamos cuánticos Sale a los jefecillos galácticos, la piñata sagrada los manda a volar contra la eternidad Llena de los cabos cuánticos, salen los jefecillos galánicos La piñata sagrada los manda a volar contra la eternidad Mi piñata es la mejor, no hay ninguna como mi piñata Mi piñata elimina a los grupos asesinos y a los dragones sombra Mi piñata derrota a la tuya en el pasado O mi piñata es la mejor, no hay ninguna como mi piñata Mi piñata elimina a los grupos asesinos y a los dragones sombra Mi piñata derrota a la tuya en el pasado Mi piñata es la mejor, no hay ninguna como mi piñata Mónica